Hola amigos de las TIC, las interacciones con un dispositivo mediante un chat y a través de la expresión oral es lo que se denomina chatbot. No es necesario abrir un espacio web o una aplicación móvil para encontrar la información. Los bots son programas que procesan el lenguaje y responden a preguntas hechas por un interlocutor. Una de las cuestiones más interesantes en cuanto a respuestas de los chatbots es que además de llevarnos a un enlace web o darnos una respuesta de voz concreta, realiza acciones del dispositivo como llamar a un contacto, buscar una fotografía del terminal, abrir una aplicación, encender la linterna o incluso apagar el dispositivo móvil. El campo de mayor éxito de los chatbots es el de atención a cliente de cualquier empresa, institución u organización, ya que simula la conversación con un operador en el mundo real. En educación también podemos sacar a los chatbots un gran partido. Si tenemos en cuenta que una de las mejores maneras de aprender es haciendo preguntas, el mundo de los chatbots permite las consultas a gran escala y la interlocución con profesionales de todo el mundo. En algunos momentos el tiempo es fundamental y las respuestas inmediatas de los chatbots atienden esta necesidad de manera rápida. Otra característica importante es la ubicuidad. Podemos iniciar una conversación online cuando y donde queramos, siempre que dispongamos de conexión a internet. Un chatbot es un profesor a distancia, incluso una biblioteca a distancia que contiene todos los recursos que la red permite. Posiciona al alumno como centro del aprendizaje. El chatbot es una potente herramienta de estudio. Algunas universidades como la Tecnológica de Georgia o la Universidad de Cornell han desarrollado sus propias plataformas de chatbot con información referida a sus campus y funcionan a modo de asistentes virtuales. En la Universidad Tecnológica de Georgia, dada la similitud con la realidad, se confundió al asistente Jill Watson con una profesora. La plataforma se llama Curse Cube. En la actualidad, las empresas más potentes en el estudio de los chatbots son Google, Microsoft, Facebook y Amazon Web Service. Habrá que seguir de cerca sus investigaciones y buscar como docentes su máximo rendimiento en educación. En definitiva, un chatbot es la simulación de una interacción humana a través de la conversación. Puede facilitar desde respuestas automáticas y simples a respuestas más complejas y acciones del dispositivo. Nos proporciona velocidad, comodidad e inmediatez en el acceso a la información.